Cámaras de Plástico, sean bienvenidos a la revisión en nuestro canal. Hoy tenemos para presentarles a Superman de Henry Cavill y de la Liga de la Justicia. Ay papacito, digo, bienvenidos. Bienvenidos a otro día de bombones, digo, plástico, digo, no, otro día de... ¡Plástico! Y la magia de la edición hará lo suyo, pero ya agregamos ese grito de plástico y me pierdo ante este hermoso esculpido. Creo que voy a hacer varias cosas con esta pobre figura, pero ya tenemos aquí a Henry Cavill, alias Superman. Vemos aquí en su representación de Justice League, Snyder Scott, listo para revisar en el canal. Así que acompáñenme para ver si no me derrito ante su hermosa mirada de este Superman. Y bien, ya para poder deshacerme de la caja, tengo que checar el empaque para poder deshacerme de ellos. Superman por aquí, DC Multiverse, Justice League 2021. Y dentro del empaque se supone que estaba la base por la que puede flotar Superman y la tarjeta coleccionable, pero yo no me pude resistir y las retiré. La voy a mostrar en la sección de los accesorios. Parte lateral, Superman por acá, McFarlane Toys por allá, DC Multiverse por acá. La imagen de Superman, así como el resto de la Liga de la Justicia, Falta la Mujer Maravilla, es obvio. También tenemos aquí las redes sociales del tío Todd, McFarlane Toys. Así como también Justice League Superman en el lateral, que en la parte de arriba, el logo de Justice League, con sus poderosos 22 puntas de artículo. Así que, vamos a ver si vale la pena adquirir esta hermosa figura de Superman del tío Todd McFarlane. En los detalles de la figura, vemos que el esculpido del rostro sí está algo curioso, pero en lo que corresponde al resto del cuerpo, digo, la capa, el torso, las nachas de Henry Cavill se ven muy bien. La S está bien, bien marcada, no hay limitación, de hecho no hay nada del esculpido que limite la articulación. Se ve muy bien, el detalle de las manos, el detalle de la piel, hace que luzca de maravilla. Mientras que la articulación, vemos que hacia arriba y hacia abajo, y hacia un lado y hacia el otro, sin ningún problema. Giro de cabeza, levantamiento de brazo de más de 90 grados, corte de brazo, así como también tiene su respectiva, oh mira, se puede tocar la oreja sin problemas. También la articulación de la muñeca muy bien. Y tenemos una articulación de abdomen no muy marcada, hacia atrás un poco torcido. Y hace un split, casi casi, nada más por la capa. Hay autopateo de parte de las nachas de Henry Cavill, Superman, giro de tobillo, no hay corte de pierna, una articulación algo limitada de McFarlane. Y los accesorios, viene algo que me llama la atención, es la base de DC, esta base translúcida que honestamente la he usado en otras figuras, además de su tarjeta coleccionable de Superman. La verdad está muy muy genial, ya la tengo unida con el resto de mi colección. Y honestamente, esta base sí que es demasiado útil, no sólo para las figuras de DC Multiverse, sino también para el resto de tu colección, si tienes algo que colocar. En la sección de poses, ok, detalles, articulación, accesorios, yo creo que sí podemos secar algo interesante, así que por favor acompáñenme en la sección de poses que tenemos preparadas para ustedes. Gracias. 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 Y en las escalas vemos que la figura en cuestión mide sus 18.5 centímetros, el programa no me dijo decir más. Es una altura un poquito más elevada de las 7 pulgadas, veamos cómo luce con el resto de las figuras del coleccionismo. Tenemos aquí, por ejemplo, una contraparte de McFarlane Toys, Thomas Wayne, Scorpion de Storm Collectibles y Bray Wyatt de Mattel. Y realmente Superman se ve imponente. Dando continuidad con las escalas tenemos al Spartan de la armadura Yoroi de Jazz Wars, así como el caballero templario de Mythic Legions y al depredador que está más arriba de la altura que Superman tiene. Vaya que sí se ve aún así imponente. Y aquí ya los dejo abajo, Iron Man de Mainshin Yamaguchi, Rebel Tech, Kenshi Himura de Darcy Model y Eric Draven o el Cuervo de Diamond Select. Honestamente sí que se ve muy, muy alto al lado de estos personajes. No conviene. Y definitivamente aquí, Keanu Reeves o John Wick de Mafex se ve muy pequeño. Kakashi también de SHP Wars y Reaper de Figma. Sí que McFarlane Toys es demasiado elevado en escalas. Y ya para terminar en lo que a escala se refiere, tenemos una comparativa con Thomas Wayne y la antigua licencia que poseía DC, creo que era, no recuerdo, DC Select. No recuerdo muy bien la marca, pero sigue viéndose muy alto. Al lado de Nightwing y Red Hot del paquete doble. Y pues, oye, digamos que van acorde a la estatura. Digo, Superman es un personaje imponente y se ve muy alto al lado de ellos dos. Ahora sí, Hellbat y el Batman que ríe. Honestamente sí se ven un poco, el Hellbat sobre todo, se ve un poco más elevado en estatura a lo que se refiere. Y aquí tenemos al esbirro, al esclavo, al Robin de la Toya 32 junto con el Batman que ríe, que ligeramente se ve un poco más pequeño. En las conclusiones finales de Superman, de Snyder Scott, de McFarlane Toys o de DC Multiverse, es una figura que simplemente repintaron, así de sencillo. Pero, pues estaba justificado, digo, Snyder Scott nos mostró una versión de Superman como debía verse. Sin embargo, el rostro sí que luce mal, la articulación no es tan, tan, tan excesiva, pero cumple su función. Mi novia sí que me hizo bullying por la adquisición de esa figura, ya que decía que estaba horrible, no se parecía para nada a nuestro papi chulo o el más guapo del mundo mundial, Henry Cavill. Pero, si eres fanático de Superman, puede que te guste, es una alternativa económica y accesible. Por lo que, si gustas adquirirla, está bien. Calificaciones, oh, algo que antes de entrar a las calificaciones, lo que sí vale la pena es esa base aerodinámica, te ayuda con otras figuras, puede ayudar más. Así que, sí, la base vale la pena. ¿Debería valer la pena la figura o la base? Estoy confundido. Calificaciones finales para esta figura. Vemos que nuestro papacito Cavill lleva, en general, un 7. 7 en accesorios, 7 en articulación y en esculpido. Por el rostro sí se lleva un 6, por lo que sí, tranquilamente se va con un 7. Esto ha sido Regia Hunting Collectors. Hasta la próxima. Let's hunt. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!